Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 4 Hoy traemos un gameplay comentado, no estoy comentando en directo, estoy comentando en diferido el grabado del gameplay Y voy a comentar cosas por encima que me resultan interesantes Y vamos a empezar ya, primero, el gameplay es de casi al principio del juego Muestra escenarios donde me parece que se mostró algo ahí en un gameplay Y no meto ni cinemáticas, ni meto nada, así que no hay nada de historia, no hay ninguna parte de historia Simplemente vais a ver un escenario del principio del juego y no va a haber nada de spoiler Dicho esto, vamos a empezar con las cosas, o sea, lo que opino un poquito del juego Mis primeras impresiones, vamos, llamarlo como queráis Joder, es un juego que llevo muchísimo esperando, pero muchísimo tiempo esperando Me está resultando increíble, donde estoy ahora es bastante más adelantado He metido un par de horitas de juego, tranquilamente, o sea, disfrutando del juego Ya veis, voy muy despacio mirando todo el escenario O sea, estoy disfrutando del juego muchísimo, estoy mirando todo Y solo tengo que decir que es un juegazo absoluto, o sea, es que todo, o sea, todo está tan cuidado al milímetro O sea, todo, que es que es alucinante como se puede llegar a tal nivel de perfección en un juego O sea, en un juego o en algo, ¿no? Es que tiene que ser casi enfermizo, ¿no?, crear este juego Yo estoy seguro que la gente que ha creado este juego, o sea, la desarrolladora Son casi enfermizos, o sea, ponía el tío, o sea, el director, ponía en Twitter Con el disco de Uncharted Esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas o algo así Y, bueno, es que estoy seguro que es literal, ¿no?, porque conseguir un resultado así Es... no os imagináis el trabajo que hay detrás de esto O sea, si, bueno, si sabéis hacer juegos y os dediquéis a desarrollar juegos Seguramente os haréis una idea mucho más clara de esto, ¿no? Pero ni todo, yo que estoy metido en este mundillo Aunque me pueda hacer una pequeña idea de cómo es el trabajo, ¿vale? Yo creo que es que todavía ni me acerco a la idea real de todo el trabajo que lleva esto Así que, bueno, yo estoy alucinado completamente Es uno de los mejores juegos que he jugado, o sea Y lo digo en serio, he jugado muy poquito Pero es uno de los mejores juegos que he jugado Y os voy a decir por qué Lo primero, gráficamente salta a la vista que es absolutamente increíble Las animaciones, las telas, todo O sea, por ejemplo, hay unos detalles muy tontos que todavía no he llegado, ¿eh? No he llegado todavía, pero en un trailer, bueno, en un gameplay que sacaron hace un tiempillo Salía Nathan Drake sacando el arma de, bueno, de la espalda, ¿no? O sea, y para sacar el arma no hacía como otros juegos que es sacar el arma Sino se sacaba el arma por encima de la cabeza, ¿no? Cosillas de esas animaciones de recarga, animaciones Bueno, es que está todo tan cuidado al milímetro que es absolutamente impresionante Luego, ¿qué tengo que decir más del juego? La historia me está gustando muchísimo La jugabilidad es exquisita, o sea, es que todo, cómo te mueves, todo O sea, hay sigilo, han implementado sigilo Cosa que me encanta, ya sabéis que soy amante del sigilo El modo foto es impresionante Yo estoy sacando todo, capturas de todo O sea, estoy pasando por el escenario y veréis muchas veces que estoy sacando capturas, ¿no? Pues, buah, he sacado... Llevo dos horas jugadas y me parece que tengo más de 400 fotos ya Madre mía, es increíble Estoy disfrutando muchísimo Artísticamente es precioso Y bueno, en las mecánicas y jugabilidad sigue un poquito el rollo de anteriores Uncharted, ¿no? Pero es que me gusta y le han implementado cosas que todavía me gustan más Con lo que es que para mí está siendo unos mejores Uncharted hasta ahora Vale, todavía me faltan muchos capítulos, muchas horas por jugar Me faltan multijugador, me faltan muchísimas cosas por jugar Pero bueno, para mí hasta ahora está siendo el mejor Uncharted hasta la fecha Y eso que el 3 me gustó mucho y el 2 me gustó muchísimo, ¿eh? Y el 1 también me gustó mucho, pero bueno El 2 y el 3 yo creo que están un peldaño por encima Y... y... no sé... estoy tan... Bueno, luego como diseñador también, ¿vale? Diseñador 3D Hay un extra, hay en el juego un extra En el que tú puedes ver, visualizar todos los personajes del juego Creo que solo personajes, no sé si vehículos Todavía no he desbloqueado todo, pero Puedes ver los personajes en 3D O sea, puedes verlos, puedes acercarte a ver la cara Mirar la cara, el cuerpo, la ropa Y es que es alucinante O sea, es alucinante Para alguien que le encantan los modelos 3D y tal Se fija tanto, ¿no? Me he quedado flipado O sea, es que... No tengo palabras para describir esto O sea, de verdad No tengo palabras para describir esta obra maestra Y estoy completamente aturdido de... No sé, de todo el trabajo que ha hecho No sé, si la mitad de desarrolladores trabajasen la mitad de esto Tendríamos juegos buenos, no, lo siguiente Pero bueno, va a ser que no Desarrollados como Naughty Dog Hay muy poquitas Y las que hay tenemos que aprovecharlas Jugar, saborear todos los juegos que tengamos así Juegazos Por ejemplo, no sé Me da igual El último Dark Souls Puede ser The Witcher Puede ser... No sé, me da igual Estos juegos que llegan muy de vez en cuando Pues hay que saborearlos bien bien Y disfrutarlos desde principio a fin Y poquito más... Uf, estoy la verdad que muy... Muy contento de jugar a este juego Quería comentaros un poquito de esto, ¿no? Quería... Quería desahogarme Porque es que tengo ganas de desahogarme Y hablar un poquito sobre este juego Yo creo que va a ser uno de los mejores juegos de la generación Y incluso va a entrar dentro de un top Mejores juegos de la historia No sé en qué número, ¿vale? Hay juegos muy buenos en la historia Pero tan cuidados Tan tan cuidados como este Eh... No lo sé Veremos Veremos a ver The Last of Us estuvo muy cuidado Eh... Bueno, ha habido muchos, ¿no? O sea, pero me refiero que En todos sus apartados este juego Casi cumple a la perfección todo O sea, es que es... Es increíble el trabajo que han hecho, la verdad Estoy... Ya sé que a muchos cuando digan Wow, es uno de los mejores juegos de la historia Y dice Wow, qué flipado No sé qué Con los juegos que hay Pero no porque sea nuevo Hay gente que... Que tiene como... Eh... Los juegos antiguos Tienen derecho a ser los mejores de la historia Pero los juegos nuevos no O sea, por ejemplo GTA V A mí el trabajo que hay detrás de GTA V Por ejemplo Me parece muchísimo mejor Que el que hay detrás de GTA San Andreas Pero... El impacto que tuvo en su día El GTA San Andreas No es el mismo impacto Que ha tenido GTA V ahora O sea, porque claro Antes... En el momento que dio GTA San Andreas Fue... Fue un choque brutal Para la sociedad En el... En esto Hablando de videojuegos, ¿no? Entonces, claro El impacto que causó Fue como... ¡Wow! Pero en GTA V es... Hay muchísimo más trabajo Y mejor hecho En GTA V Que en GTA San Andreas Yo creo que es lógico El mapa es más grande Los gráficos son brutales La jugabilidad es impresionante Eh... Hay muchas más piezas de tuning La historia es la leche Eh... Hay multijugador Es... Bueno, hay muchísimos Pero... La gente tiende a asociar Lo nuevo Con que... Con que no puede ser Uno de los mejores juegos de la historia Para mí The Last of Us Fue uno de los mejores juegos de la historia GTA V para mí Es uno de los mejores juegos de la historia Y este va en camino De ser uno de los mejores juegos de la historia No sé la gente que va en camino Todavía no ha terminado Vale Tengo que probarlo Pero... Lo bien cuidado que está Eh... La verdad que valoro muchísimo Eh... No tengo ni una duda Estoy disfrutando muchísimo Y espero que... Bueno, los que tengáis Play 4 Estéis disfrutando igual del juego Porque es una auténtica Maravilla Y bueno No tengo por qué decirlo Pero vamos O sea... Ni nadie Me paga por decir esto Ni nadie O sea... Me dice que diga esto O sea... Yo esto lo digo porque Lo siento Además Eh... Ya sabéis que yo trabajo En el mundo de... Del diseño 3D Vale O sea... Lo que es todos los escenarios Los personajes Y como me paso todo el día haciendo esto Al final Eh... Al aspecto visual también Le doy mi valor O sea... Ya sé lo que cuesta hacer eso todo Y... Y le doy un valor añadido ¿No? Entonces... Uf... Esto es como... Impresionante Pero bueno Ya sabéis muchos que Que no es para nada Lo que más valoro Porque... He jugado juegos Que vamos Gráficamente son chapuzas Y... Bueno chapuzas Por decirlo de alguna forma Y la verdad que... Vamos Para mí son mejores juegos de historia Sin duda Entonces bueno Poco más que añadir O sea... Quería subir esto Desahogándome un poco Diciendo lo que... Lo que he sentido Estas primeras dos horas De... De juego ¿No? Es increíble Es... No sé... Increíble Y ahora el viernes Nos llega Doom No sé que... No sé que me transmitirá Doom La verdad que... Ese tengo más dudas En este confiaba más Pero en el Doom Me da más miedo O sea... No más dudas Pero más miedo Sí que me da Así que... Espero que no... No cambien mucho La esencia del Doom Y venga otro juegazo Como un castillo El viernes Espero que sea así Y bueno Poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Agradecería muchísimo Un like Que compartáis el vídeo también Me ponéis vuestras opiniones Por ahí Y me decís Pues yo también lo considero Yo no considero el mejor juego de la historia Bueno el mejor no he dicho Uno de los mejores ¿Vale? De los mejores de su género De aventuras acción Vamos Sigilo también ahora ¿No? Pero bueno Uno de los mejores de género Yo creo que... Sí es Sin duda Igual va en camino De ser mejor que los anteriores Que es mucho decir O sea que dejó muy alto El listo Uncharted 2 y 3 Así que bueno Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? A ver si hago Cuando termine yo Quiero hacer una guía De Uncharted A ver si me animo Y bueno Lo hacemos en directo ¿Vale? Pues nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un saludito Y adiós